Y terminamos con la curiosidad del día. La Catedral de Tortosa ha sido escenario hoy de una misa nada convencional. El padre roquero ha sorprendido a todos con una ceremonia distinta. Hace texto en conmemoración mía. Parece una misa normal hasta que primero los aplausos rompen el silencio y después la música. Y el intérprete no es un espontáneo sino el párroco que hoy oficia la ceremonia religiosa en la Catedral de Tortosa. Esto es una misa rockera en toda regla. El padre Johnny combina diferentes estilos rock, hip hop y hasta rapea las ofrendas y el Padre Nuestro. Este pan y este vino dentro de momento serán divinos. Sobre todo que los jóvenes puedan expresar la fe a su manera y también creo que es un paso adelante por parte de la iglesia de acercarse con nuevos lenguajes. Dice que para evitar el aborregamiento lo ideal es esto. Empezó a tocar la guitarra a los ocho años, creó su primer grupo, los Seminary Boys, precisamente en su etapa de seminarista y ya ha sacado dos discos al mercado. Todos quedan entusiasmados. Muy bien, muy divertido. Es una cosa que no está vista y es bonita. Corean su música, participan, aplauden y hasta alzan las manos. Las religiosas lo miran atónitas.